¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es eso justamente que se generó los tres días? ¿Mezcla de cumbia o mezcla de fútbol? Bueno, es la tendencia que están teniendo los diferentes festivales a nivel país y Andesito que es uno de los principales festivales que hay en el Uruguay y es muy importante lo que los artistas piden para acá los artistas destacados y bueno, también nosotros vamos a adaptar a lo que la gente pide a la demanda de la gente pero también a cuál es la tendencia, ¿verdad? en un mix de música tropical, de colores, de diversión acá lo que la gente quiere es divertirse, traerse en los problemas de cada día tomar un tema cultural, turístico y venir a disfrutar y Andesito ofrece todo eso para todas las edades, para toda la familia y eso es lo que ha hecho Andesito que pide cada año a Paco Bien, ¿vamos a ver Echeverría para rato? Bueno, esa decisión la toma la gente, la toma la población nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días y después, cuando bien, no se le hicieron todo lo que ha rendido examen y ahí la población le dice, si voy que está mejor que es excelente, pues está aquí en producción pero bueno, no me falta, vamos a seguir trabajando hasta el último día que no toque porque en verdad es lo que es por saludar en la educación saliendo, saliendo de todo esto que es Andesito aunque se ha hecho un pique, las rutas están divinas, por lo menos se ha trabajado coordinadamente con el gobierno nacional se ha trabajado divino, se ha trabajado en la cultura humana se ha trabajado en la cultura, en la cultura cultural se ha trabajado en la cultura, en la cultura humana y se ha trabajado en la cultura, apoyando todas las instituciones que no pueden usar a nuestra sociedad, qué bonita, qué bonita que es un momento difícil y si nos tocan otra vez que estemos en la zona más bueno, feliz año que no te salve que no te salve gracias, igualmente, feliz año y seguro que haya un besito para dar yo quiero que haya un besito para dar que trabaje para hacer un besito en el Club Igual muchas gracias amigos, ahí pasó el intendente de Flores aquí, Fernando Echeverry en la conclusión solo ustedes decidirán Andro no quiero ser tu amigo porque lo pienso vamos a ver a ver ¡Golía! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 por tu excelente actuación por todo lo que han rendido tú y todo el equipo arriba del escenario vibrando lo que es la trigésima primera edición de Andresito la verdad que es un placer enorme tenerte por primera vez en el Festival de Bravo es la primera vez que estás, habías estado en la cumbia pero en Andresito no y para nosotros tenerte acá la verdad que es un honor enorme y la gente así lo disfrutó, la gente te pidió y por eso estás acá también, porque tú estás rindiendo muy bien estás trabajando en forma excelente y la gente nos pedía que tú estuvieras acá, por eso es que hoy has estado en Andresito, espero tenerte pronto nuevamente por acá este es, hoy en particular en esta edición hemos sumado un día más, siempre éramos dos días y después cerraba hoy sumamos un día más y bueno, la verdad que el resultado hasta ahora es muy exitoso con un público vibrante que tú lo sentís tú que estás arriba del escenario y todo tu equipo lo ha disfrutado así que gracias por estar y pronto esperemos tenerte nuevamente ponerlo bueno Matías muchas gracias por ser parte de esta conferencia y obviamente la primera pregunta es saber cómo te recibió este público de Andresito por primera vez acá en Flores bueno primero ya antes de arrancar gracias por tenernos en cuenta y por volver a a elegirnos justamente para nosotros que venimos como quien dice si bien son casi tres años para nosotros muchas cosas son justamente la primera vez como es la primera vez que venimos acá y estamos súper agradecidos por tener esta oportunidad ojalá que se pueda repetir ojalá que toda la gente haya disfrutado mucho del show y justamente se llega una linda impresión de todo el equipo a sus casas nosotros en lo personal la pasamos hermosa venimos de una semana increíble justamente venimos de Jesús María de Córdoba para acá y la verdad que ha sido una semana de shows inolvidables para nosotros así que gracias por ser parte de eso buenos días venís recomiendo a muchos públicos variados ¿con qué te estás encontrando de su público? creo que cada show es diferente pero lo que más destacamos de este tipo de shows que es el show que nos encontramos con los niños nosotros tenemos el privilegio de tener mucho público de niños y es la única vez que los vemos son los festivales obviamente los bailes no van y es muy difícil que nos encontremos en otros shows entonces nos pone contentos justamente ese tipo de cosas creo que es la lo que más destacamos porque son cosas que de verdad nos aceleran mucho el corazón ¿cómo estás viviendo en este hecho que la música tróplica está llegando a los grandes escenarios que son María históricamente fue Clórico Patriagaucha Durazno y hoy en día está bien estar en Andesito ¿todos escenarios que han sido gigantes con tus carreras y con la música tróplica? justamente como lo decía hace un rato creo que es un privilegio para nosotros más que venimos o sea si bien han pasado un montón de cosas lindas e increíbles venimos comenzando y creo que todavía nos queda muchas cosas para que sea justamente la primera vez así que nada agradecidos de verdad agradecidos por tener este tipo de privilegios y poder seguir corriendo atrás de nuestros sueños Matías lanzaste hace poquito nada más un nuevo tema en este caso con la golpe Nisi vamos a trasnochar ¿cómo surge esta combinación esta dupla con otros artistas? a mí me gusta mucho compartir la música siempre estoy escribiendo con digamos ese espíritu de soñador de bueno recibir una respuesta obviamente le he escrito a muchos grandes que no he recibido ni siquiera el visto pero uno no después de que cumple ciertos años siempre se anima a soñar un poquito más y justamente así es que se van dando este tipo de colaboraciones con Abuel también con H que vamos a sacar las canciones ahora bueno se nos dio con la conga y bueno ojalá que se nos pueda seguir dando con artistas que admiramos un montón perdón hablaste de que le he escrito a varias hace poquito se grabó un tema de Miriam Lindos y de Catherine Carnes el tema es tuyo ¿cómo surgió eso? creo que surgió justamente de la linda amistad con Kate me comentó que iba a sacar una cumbia si tenía una canción le mandé la canción y justo digamos quedimos en el punto exacto porque la primera canción que le mandé fue la que le gustó así que me pone contento que justamente nuestra música se siga compartiendo y no solamente por nosotros sino también por nuestros amigos esta seguidilla de explicar con los siguientes presentaciones ¿te da tiempo para escribir para crear? ¿cómo querés? en el hotel en Córdoba escribí dos comienzos de canciones porque me quedé una llegué hasta la mitad terminé el estribillo me faltó la otra mitad y la otra llegué hasta el estribillo así que creo que siempre yo ando con la guitarra bajo el brazo y a veces surge pero creo que incluso en las giras es cuando uno más inspirado está porque está contento si viene una vez en su casa en su tranquilidad en el día a día también pasa por esas cosas el récord hoy en día lo tenemos en una gira que justamente hicimos por Argentina que escribimos nueve canciones en una gira de cuatro días Matías dentro de esos sueños ¿qué esperas? ¿qué dupla te gustaría recibir que no has recibido esos vistos de los que hablabas? Abel Pinto Morat es medio grande pero uno tiene que animarse capaz que algún día se da se da ¿te seguís en el contrato con el interior del Uruguay a través de escenarios chicos o sea un poco en el país con Linas ¿qué te ofrece ese vínculo con el público más reducido? yo creo que algo que destaco siempre porque nos pasa de ir a shows con miles de personas a ir a shows con 10 o sea vas a un evento privado a veces son 10 vas a un baile quizás son 100 creo que todos los shows son diferentes pero todos tienen su energía porque en realidad esas personas que están ahí si están ahí justamente es porque te fueron a apoyar y quieren escucharte y creo que eso es lo que más tenemos que valorar no la cantidad sino justamente la calidad y el cariño que nos dan ¿todavía estás cambiando algún pinchazo? ¿eh? ¿todavía estás cambiando algún pinchazo para su rea? ¿qué correa? dejaste fue que el otro día había un patriste se nos reventó una correa en el óvulo cuando arrancamos nosotros tenemos el óvulo en Florida viste y los choferes son de Montevideo cuando arrancamos para Montevideo esa tirada la arranco yo el otro día voy saliendo a Florida y me quedo sin embrague ¿pa' qué muchachos? pero bueno pudimos resolver y llegamos pero Matías ¿cuánto tiene el contacto de actor? porque te vi en dos videos con Katherine Bern que es como una historia de amor y la gente a veces se la cree ¿no? porque la verdad que los dos actúan muy bien ¿cuánto tiene esa faceta de actor? yo creo que justamente surge del cariño ¿no? el cariño de la amistad el cariño de justamente el hecho de pasar bien con otra persona y cuando la canción acompaña y justamente ese cariño es real es verdadero creo que las cosas salen más fácil y se disfrutan más ¿no? bien ¿vas a cantar ahora con Katherine? no, si sorpresa yo me invito acá para que canto yo le iba a invitar pero en realidad como ella iba después y todo si no había llegado está justo estuvimos en Jesús María juntos porque ella andaba de paseo por allá y le quería cantar así que bueno ahora si me la cruzo y si se da obviamente que subo encantado bien ¿cómo estás armando delante de la arena? ¿viene algún invitado? no puedo decir casi se me escapa pero van a van a haber muchos invitados internacionales y nos pone contentos justamente que nos puedan acompañar bien agradecemos la presencia de todos y muchas gracias Matías por la disponibilidad gracias Matías está agarrado vamos arriba señor intendente señor director de turismo autoridades presentes un gusto estar acá realmente un placer maravilloso festival el ministerio de turismo viene trabajando con 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 este gobierno departamental como con los demás 18 departamentos el director acá Eugenio Vidondo es habitual compañero de ruta en todo lo que tiene que ver con la planificación con la mejora de la oferta turística la promoción dentro de muy poquitos días vamos a estar justamente juntos en la delegación uruguaya que va a concurrir en la principal feria de turismo de Europa para nosotros que es la feria FITUR la feria de Madrid y allí Bataflores también otros departamentos y acá muchos operadores turísticos y tengo que agradecer además al intendente Fernando Echeverría porque es yo siempre digo y lo digo públicamente también ahora uno de los intendentes que más nos acompaña personalmente a los distintos eventos promociones actividades y realmente apreciamos mucho su actitud de que más más humanitaria entonces es Gottfried ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los que vinieron de distintas partes! Si pudieras ver mi mirada Que se cruzaba en el horizonte Escuché a alguien clicar mi nombre Alguna noche en otro lado Sabes que jamás daría Un paso hacia el costado Hasta no devolverle al río Todo lo que me ha dado cuenta me nací Que casi me fui a hacer todo el norte Por un helado no llevo a mí Si la triste soy Y de país muy fuerte conmigo Dale, nací Y de país muy fuerte conmigo No llevo a mí Será que sos De país muy fuerte conmigo En este festival del lago Y la está acompañando el señor Atilio Montañez A quien le vamos a pedir por favor que presente al artista Bueno muchas gracias señora directora de prensa Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos siempre en este festival Que como bien lo decía el artista Se ha tornado en uno de los festivales más importantes del país Nosotros tratando de generar una grilla que sea popular Que sea atractiva Una grilla que convoque a la sociedad No solamente de nuestro departamento sino de la región y del país Y con estos dos artistas sabemos que no nos equivocamos Tener otra vez a Katherine sobre el escenario Con la popularidad que tienen los grandes festivales No solamente del Uruguay sino que cruzando el río Uruguay y el río de la Plata Y cantando también en Argentina y también cruzando las fronteras hacia el Brasil Por eso es un gusto tenerla a Katherine una vez más acá Y más aún cuando brinda un espectáculo que hizo cantar, hizo emocionar, hizo bailar A el público de Andresito Así que Katherine, bienvenida otra vez Para nosotros es un gusto volver a tenerte aquí en Andresito Y presentarte a los medios de comunicación como una de las artistas hoy en día Más populares del género folclórico Muchas gracias por tus palabras Gracias a todos por recibirme No sé si tienen preguntas o qué ¿Cómo es? ¿Hablo yo? Ah, bueno, me encantó Bueno, eso En principio agradecerles muchísimo A toda la organización, a ti, Leo, gracias Por hacernos parte nuevamente de este festival De verdad que la primera vez que vinimos La pasamos maravilloso Venimos por otra vez Acabamos de bajar el escenario Y nuevamente vivimos la misma experiencia Y hasta más todavía Porque eso es lo lindo, ¿no? De crecer año a año Y como hablábamos también En un día, en un nuevo día Para el festival Y ver que haya tanta gente acompañando Y disfrutando de nuestra música Agradezco también que en una noche Donde hay números de música tropical También tenemos música folclórica Y eso para mí es súper importante Porque, bueno, yo llevo esa bandera también Y el patriotismo a mí me acompaña Muy fuertemente Y sé que tenemos Un gran festival acá en Andresito Uno de los mejores del Uruguay Pero también de Latinoamérica Así que gracias a todos los medios Por acompañarnos Estamos girando Les cuento que Pueden ver las nuevas canciones En las redes sociales Estamos girando por todas partes Acá en Uruguay También en Argentina En Brasil Hace poco nos fuimos a Estados Unidos Y la verdad que Se me llena el corazón De contarles estas cosas Y agradecimientos totales para ustedes Sobre todo a la gente de la prensa Porque somos un equipo Estamos los músicos Estamos la banda Todo mi equipo Estamos Todas las organizaciones Que también nos tienen en cuenta En festivales Pero está en la prensa Que para nosotros es súper importante Porque amplifican Todas las informaciones De lo que estamos haciendo ¿Se está dejando Parnear Por lo que es En el folclor argentino En la música más magnífica ¿Eso le trae feliz al escenario? ¿Se siento cómo? Que te estás dejando Parnear Que te estás dejando Que todo eso influya En lo que estás haciendo Sí, sí Por supuesto Que al ir tantas veces A estos otros dos países Te encontrás con otros artistas Con otros espectáculos Y a uno Lo va influenciando De esa forma Y también nosotros Tenemos que desafiarnos Todo el tiempo De nuestro propio espectáculo Adaptarlo A esos otros países Porque por supuesto Que las idiosincrasias En las sociedades Son muy diferentes Entonces siempre hay Un montón de formas De llegarle al público Que eso es nuestro objetivo Llegarle al público A través de nuestra música Y a través de canciones En la autoría Que muchas veces Se vive el desafío De claro No son canciones quizá En otro país Tan conocidas Como los clásicos Son canciones Que conoce Alguna parte del público Otros públicos No los conocen Entonces siempre vimos eso Pero es satisfactorio Ver que Tiene resultado Y que la gente Y el público Siempre va a buscar Después Que estamos haciendo Caterine ¿Cómo surgió el tema Con Miriam Britos? Ay con Miriam Bueno la verdad Es que teníamos ganas De hacer una canción Juntas Y a mí no me salía nada Yo quería componer algo Viste Porque era del género tropical Y se le canta Más al amor No me salía nada Entonces ahora le escribo A Mati Valdez Che Mati No tenés alguna canción Ahí entre las tuyas Tantas que tener Alcanzame una Para cantar con Miriam Y ahí me manda Tanto que amamos Que es una canción Hermosísima Se la mando a Miriam Britos Le encantó Y ahí ya grabamos Hicimos el videoclip De una forma Así rápida Fluida Y la verdad Es que es un éxito Katherine Refugio Gran disco La verdad Que un discazo Que satisfacción Este trajo Giraste por todo El Uruguay En distintos teatros Y bueno Ya se viene un sucesor O todavía no Refugio Fue un hermoso álbum Y es Porque sigue estando Entre nosotros Lo lanzamos en febrero Del 2023 Lo pueden escuchar Está en su formato Pen Drive También Tarjeta Pen Drive Y también lo presentamos En 23 teatros En todo el Uruguay En la gira De invierno Que realizamos Y fue un hermoso momento Para reencontrarnos Con nuestro público De cerquita Y en un ambiente Que yo no estaba acostumbrada Fue mi primera gira De teatros Así que fue Una oportunidad maravillosa También lo mismo De encontrarnos Con un montón de gente Que bueno Que es lindo Viste Tener esta oportunidad De estar cerquita Porque así la masividad Obviamente Que mucha gente No te puede encontrar De cerca Entonces fue un momento Como íntimo Donde pudimos disfrutar Donde también dio lugar Hacer un repertorio Donde bueno Era nuestro tiempo Era algo que organizamos nosotros A correr del año Folclore Ellos siempre me dicen Que le gusta escuchar El folclore En una voz femenina Y le gusta escuchar El español El castellano Dirían ellos También Yo le respeto mucho La cultura de ellos Porque me fascina Entonces cuando voy Canto nuestras canciones También estoy en contacto Con otros artistas Hacemos canciones De otros artistas De allá Entonces hay como Una interacción Muy linda Y algo muy importante Que está sucediendo En Río Granduzul Que es donde más Vamos a tocar últimamente Es que Nosotros siempre tenemos Un público muy grande De niños Acá en Uruguay En Argentina también Pero en Brasil El público de niños No es normal Siempre como que El folclore Es para gente más grande Pero últimamente Esa es la cantidad De niños Que están yendo A nuestro espectáculo Y yo me quedo Así de boca abierta Porque Es increíble Hasta donde Ha trascendido No solamente llegar ahí Sino también Trascender a todo El público Que se pueda llegar Muchas gracias a todos Gracias Gracias